Buenos días, ¿cómo está Don Rey? ¿Cómo ha pasado? Un gusto vernos. Mi nombre es Amalia Gallerón, represento al Club Rotario de Manta y estamos aquí junto con Inglés para poder conocer cómo se siente usted al haber recibido estos activos y haber apoyado su proyecto emprendedor. Bueno, primeramente siento una emoción muy grande al saber que los sueños que teníamos con mi esposa se van cumpliendo en realidad de a poco. Es el único medio que nos ayuda para poder sobrevivir y de esta manera poder educar a nosotros, trabajando con esto. Qué bueno, don Rey. Adicionalmente nos gustaría también conocer con estos equipos o activos que usted está recibiendo para su taller de bicicleta durante un año. ¿Cómo cree que esto va a mejorar al servicio que usted parece que quiera a la comunidad? Bueno, la intención de nosotros es poder tener un taller de moto. Es un taller de bicicleta, pero con miras a que sea un taller de moto para dar servicio. A la gente que tiene necesidad, ¿no? Y a la vez, pues, no queremos quedarnos ahí porque mi intención y la de mi esposa es que un día podamos tener un pequeño almacén de repuestos de bicicleta, con repuestos de moto y a la vez también el taller para que muchos muchachos vengan a ganarse la vida aquí trabajando con este medio. Ah, qué bueno. Entonces usted daría también parte del trabajo a la comunidad. Exactamente, ¿no? Esa es nuestra intención, tener dos o tres chicos que vengan a ganarse la vida aquí con este trabajo para poder ayudarse a ellos mismos. Qué bueno, don Rey. Nosotros realmente estamos muy agradecidos y muy contentos de haber sido un granito de arena para apoyar su proyecto. Agradecemos también a nuestros financiistas, los clubes rotarios de San Diego, California, quienes gracias a la parte económica de ellos hemos podido lograr este éxito con todos los emprendedores. Bueno, yo diría que no es solo un granito de arena, sino que ustedes me han traído todo el mar entero, ¿no? Porque yo no esperaba esta cantidad así, yo esperaba algo menos, ¿no? Pero si Dios puso esto en el corazón de ustedes será porque Dios tiene un plan preciso, ¿no? Porque solamente esto significa que mucha gente va a venir y va a tener la capacidad para poder predicar el Evangelio. A mucha gente, porque muy aparte de la necesidad que puede haber en una moto o en una bicicleta, la gente tiene muchos problemas internos acerca de la espiritualidad, porque no conocen a un Dios real, ese Dios al que yo estoy sirviendo. El Dios que me envía esto por medio de ustedes hoy. Entonces, muchísimas gracias por darme su tiempo, le agradezco bastante el habernos permitido ayudarnos. Que Dios le bendiga, pues, y por sí solo ustedes se van a dar cuenta del crecimiento del Evangelio. Listo, muchas gracias.